Así que vamos a empezar a ver los regalitos. ¿Con cuál vamos a empezar? ¿Con los de Sofía o lo que es así? Ya, 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 ya. Vamos a empezar uno y uno. Uno es así, uno es Sofía y otro. Yo voy a empezar con este. Es una pelota, gente. Lo voy a sacar. Este carrito, este otro. Se trae... Ay, mira. Son perritos y como dragostitos, ¿no? Digo, ah, los dinosaurios. Mira, fue el dinosaurio. ¿Más? Sí. Hay más carrito. Mira este de este camión. ¡La rocita! ¿Cuál quieres? Este. ¿Ese? Sí, está ahí. Ok, ok, vamos. ¿Te ayudo? Sí. Este. Mira. Ahí, ahí. ¿Para dónde? Ahí. ¿Para aquí, dice? ¿Te gusta? Sí, a por qué. Para esto, sí, es maquillaje. Hay más. Muchos. Muchos. ¡Ah! Está bien lindo. Es un Power Ranger. Mira qué lindo. Ay, este es un dino... Dino... Dino cuentos. Mira qué bonito. ¡Mami! ¿Qué son? ¿Legos? No, supe de otra forma. ¡Guau! Rompita. Mira. Rojo. Mira. Estamos junto con este. Ajá. Mira esto. ¡Ah! ¡Dime ya! Sí, mira. Sí, mira. Se le faltó uno. Ahora este. Ahora este. ¡Uy! Ay, qué padre. Están viendo sus cartos. Qué lindo. ¡Mami! ¡Ah, es para ti! ¡Ale! ¡Un cepillo de Mario! Sí. ¡Oh! ¡Un poquitín! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Y un... ¡Ay! ¡Qué padre! Ahora coge uno para ti. Es que ese era de ñaña. De lo que sale allá, coge. Vamos a ayudarle porque ella no encuentra los de él. ¡Guau! ¡Upa! ¿Bebé? Pues sí, para la bebé. Mira qué lindo. ¡Ay! Es una como una libretita con lapisitos, stickers. Está bien bello. ¡Papá! ¿Yo? Sí, para ti. Mira qué muy lindo. ¡Linda! ¡Qué lindo, sí! ¡Papá! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Mira, mamá! ¡Yo! ¡Ya, yo! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Mira, ñaña! ¡Maquíaca de aguacate! Ahora es así, ya va a abrir otros tres. ¿Eso es la cuchúa? Tento sacarlo. Ropa, mira, te queda perfecto. ¡Oh, sí!